Bienvenidos a Mitos y Realidades. Soy el Dr. Jaime Villalobos, cirujano ortopedista. Mito o realidad que el pie plano produce deformidades o desgaste prematuros de rodilla, cadera y columna. Esto es una realidad. La mala alineación desde los pies produce un desgaste prematuro en cualquiera de las articulaciones. Los zapatos de los niños deben ser rígidos y tipo bota. Esto es un mito. Los zapatos de niños y realmente a cualquier edad deben ser zapatos cómodos y anatómicos para que no haya desgaste de articulaciones prematuro. Mito o realidad que las hernias de disco se curan con reposo. Esto es mitad realidad y mitad mito. Las hernias de disco realmente no se curan con reposo, pero sí el primer tratamiento ante la sospecha de una hernia de disco es tratar con medicamentos y con reposo. El dolor de ingle puede significar que padezco tendinitis. Esto es una realidad. El dolor de ingle puede ser causado por una tendinitis de los músculos aductores, aunque no siempre es la causa de dolor de ingles una tendinitis. De hecho, sería un diagnóstico raro el que fuera tendinitis, por lo que al presentar dolor de ingle recomendamos visitar a un especialista. Mito o realidad que si uso zapatos de tacón muy alto, me saldrán juanetes. Los juanetes tienen una causa y una predisposición genética, pero sí el utilizar zapatos de tacón puede ser un factor de riesgo adicional para presentar juanetes. No se pierdan más mitos y realidades en nuestra próxima cápsula. Muchas gracias. ¡Sale el sol! Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.